¿Qué les gusta tanto la teledon? ¿Qué es lo importante de la teledon? Ayudar a los demás niños. A mí me gusta colaborar porque hay muchos niños que lo necesitan. Para que la gente ayude y se rehabilite. Porque si todo se llena y se quede darle una mano a todo. Porque a él les gusta la teledon. Para que la gente pueda dar un año a la teledon. Nosotros fundamos dinero para la teledon durante todo el mes. Hicimos actividades especiales como venta de queques. Le pedimos a los niños que lleven queques para vender. Lo metieron a los papás, a los niños de la Salacuna. Hicimos feria de las puntas también para reunir dinero para la teledon. Y están con mucho entusiasmo. Y vinimos a apostar ahora con mucho entusiasmo con los niños pequeños también. El mensaje es que tomen el ejemplo de los niños. Que tienen que hacer las cosas con entusiasmo y dedicarse por el resto de las personas. Así que eso, tomar el ejemplo de los niños. Vinimos a dejar un dinero para la teledon, de la Salacuna Mayor. ¿Qué hicieron para apuntar esta plata? Bueno, hicimos un, pusimos un tarrito. Y los niños todos los días iban a poner sus monedas que traían del hogar. Andamos entregando nuestra donación de aproximadamente 47.000 pesos. ¿Y qué hicieron para apuntar esa plata? Eh, permitimos a los chicos que fueran hoy día con ropa de color y tenían que dar una donación de 300 pesos. Ya, y eso, ¿cuántos chiquillos son ahí en el Colegio San Miguel? Son alrededor de 200. Bueno, nosotros los hemos estado motivando. A principio de mes empezamos a motivarlos a ellos para que aprendan a ser solidarios, a ayudar a los demás y no solamente pensar en ellos. Porque ellos tienden mucho a pensar, propio de la edad, a pensar solamente en ellos. Entonces, la idea era que ellos dejaran de consumir tantas golosinas y de esa moneda la trajeran al colegio. Así que estuvimos en eso todo el mes y ellos súper motivados. Ellos estaban fascinados con traer monedas para los niños de la teledon. Así que hoy día, con finalización de la Semana del Pármulo, trajimos nuestra cooperación acá, se está haciendo el depósito ahora de ellos.